Funcionarios asignados a la Dirección Policial de Investigaciones arrestaron de manera flagrante a un sujeto por suponer lo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. La acción policial se realizó con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria en la aldea El Amatillo del municipio de Huascorán, departamento de Valle, tras varios días de seguimiento y vigilancia. El detenido es un labrador de 27 años de edad, originario del Progreso Lloro y residente en el mismo lugar de su detención. Al momento de su arresto, como medio probatorio, se le decomisó 33 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína, 6 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y 500 lempiras en efectivo en billetes de diferentes denominaciones. Por lo anterior, se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras. El detenido y la evidencia decomisada fueron puestas a la orden de la Fiscalía de turno para continuar con el proceso conforme a ley corresponde.